Las otras comisiones constitucionales también tuvieron una agitada agenda legislativa. Debate de control político sobre la vía al llano, la migración y las zonas afectadas por el conflicto estuvieron en el orden del día. La comisión primera realizó un debate de control político para denunciar el bajo presupuesto para el post-conflicto en el departamento del Huila. El Huila es un departamento afectado por la violencia, es un departamento reconocido por los graves hechos de violencia que se han vivido en los últimos años. Sin embargo, se dejaron solo siete municipios como zona SOMAC. La comisión segunda escuchó al director de Migración Colombia, Christian Kruger, quien explicó el trabajo que se ha realizado con los inmigrantes. Los representantes expresaron su preocupación. Efectivamente las medidas que se adelantan por migración nacional son fundamentales y en ese orden de ideas consideramos que el país y la recomendación que da la comisión es que adelante un proceso humanitario y que podamos establecer un fondo desde todos los con nacionales que están en otras latitudes y desde luego quienes nos encontramos en el país poder desarrollar acciones que vayan tendientes a la atención humanitaria, que puedan en este momento requerir muchos de nuestros hermanos venezolanos y de otras nacionalidades. La comisión séptima aprobó la realización de un debate de control político con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura debido a las irregularidades existentes en los contratos viales de los llanos. Tenemos en nuestro departamento unas concesiones viales que se firmaron desde el año 2015 y que aún no han empezado, que aún no arrancan y tenemos una gran preocupación por las vías de nuestro departamento. Queremos que la BANI, que las concesiones, que estas empresas nos expliquen qué es lo que está ocurriendo y que podamos llegar a una solución en donde todos los habitantes del Meta y de los llanos orientales puedan tener las vías que merecen. El presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, instaló la Comisión de Derechos Humanos, que tiene como objetivo vigilar y hacer control de las autoridades encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos. Da un excelente inicio para una comisión tan importante como esta y celebramos esos acuerdos entre todas las tendencias partidistas que tiene el Congreso de la República.